Más de 7 millones de estudiantes de colegios oficiales de diferentes rincones del país se han beneficiado con el Plan Nacional de Lectura y Escritura Leeres Mi Cuento. Esta semana fue empacado por el propio presidente del libro número 5 millones de la colección Semilla que hace parte de esta iniciativa del gobierno nacional. María Alejandra Castro, una pequeña de 5 años, estudiante de la Escuela Al Filo de los Amores en Girón, Santander, pasa largas horas devorando los libros de poesía, teatro, novela y cuentos de la colección Semilla, regalo que recibió su institución por parte del Ministerio de Educación y con el cual se busca fortalecer las competencias de escritura y lectura en los estudiantes. Ellos leen, nos pasamos los libros, aprendemos mucho. Su pequeña bitácora, donde ha registrado uno a uno los cuentos que ha leído, es hoy la clave para mantener contacto con sus 120 compañeros, que se encuentran divididos en 5 sedes de la institución. A través de cartas, los estudiantes comentan los textos leídos y sugieren libros de la colección Semilla a sus compañeritos. Cuando nos llegó fue una sorpresa porque los niños emocionados, profesora, que mostramos los libros, como son 287, lo que hicimos fue repartirlos en las 5 sedes, porque nosotros trabajamos 5 sedes. Nos dimos cuenta que los niños tenían ese déficit de lectura y escritura, niños con poca lectura, con una ortografía pésima, entonces esa realmente, vimos que allí era donde teníamos que trabajar. Entonces cuando nos llegó la colección Semilla, dijimos, fabuloso, vamos a trabajar con ellos y empezamos a elaborar nuestro plan lector, que es leyendo y escribiendo, junto vamos aprendiendo, junto con la colección Semilla y de verdad que ha sido gratificante. Olga Elvira Costa, rectora de la institución Olga González Arraut en Cartagena, avanza en su proyecto de crear una escuela biblioteca donde la inclusión sea la base. La razón, de 1.084 estudiantes que tiene, 59 son menores con discapacidades visuales y auditivas. Como tenemos niños ciegos en nuestra institución, hemos pensado hacer una masificación de braille. En este sentido, lo que buscamos es que al mundo de los ciegos no solamente estén ellos, sino que también los niños que ven, los videntes, puedan también entrar a ese mundo. Ella tiene ahora una buena noticia para sus estudiantes. La nueva colección Semilla que recibirá su institución viene en sistema braille, lo que le permitirá hacer realidad su sueño de tener unas aulas más incluyentes. Los niños invidentes van a estar muy contentos porque se ha pensado en ellos, porque están viendo que no están solos, que hay alguien que los está pensando y que si se está entregando unos libros para los niños que ven, ellos también van a tener la posibilidad de conversar con ellos y que si lo quieren hacer en silencio, a través de sus manos, pues lo pueden hacer. No hay nada mejor que un libro. Y por eso hay que enseñarle a los niños y a las niñas a querer los libros, que les guste leer, porque si adquieren ese hábito de la lectura, habrán dado un salto importantísimo en su educación y en su vida. Que esto no llegue hasta aquí, que no pare, sino que cada día se vinculen más entidades, instituciones. 19.400 colecciones semilla han llegado para dotar las bibliotecas escolares en el país. Con el Plan Nacional de Lectura y Escritura Leeres Mi Cuento, se han entregado 5.183.200 libros que benefician a más de 7 millones de estudiantes del sector oficial. El Plan Nacional de Lectura Leeres Mi Cuento no era libre, pero no era libre. Que se han entregado el sueño y se han entregado Gracias.